con una joya de picheo de Clayton que poco a poco va de menos a más con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles salvo de que no regrese la lesión en la espalda el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles están empezando a recuperar ese terreno que habían perdido en el oeste de la Liga Nacional frente al conjunto de los Arizona Diamondbacks y el equipo de los padres de San Diego y es que también se suma el valiente bateo de Shohei Otani quien ya llegó a 39 cuadrangulares y está a punto de llegar a la cifra mágica de cualquier pelotero jonronero que son los 40 para una temporada del béisbol de la Gran Carpa y es que sería apenas el segundo japonés que lo lograría el único que lo ha hecho es Hideki Matsui y bueno ahí está Shohei Otani la firma estelar de los Dodgers de Los Ángeles cumpliendo con las expectativas estando por debajo de los 300 por encima en mucho tiempo de la temporada hasta el 320 330 llegó a batear pero lo que está teniendo como muy buena opción el equipo de los Dodgers de Los Ángeles es que poco a poco está recuperando su picheo ya solamente necesita que venga Yoshinobu Yamamoto a subirse a la loma y que empiece a dar de qué hablar por lo pronto Shohei Otani es el gran pero gran protagonista de estos Dodgers en estos últimos partidos fueron y se trajeron la serie de el equipo de allá de la casa del equipo de los Cardenales de San Luis una serie de tres partidos sacaron dos estuvieron a nada de sacar el otro y barrera domicilio no lo consiguen pero vaya actuación por parte de Clayton Kershaw es digno de admirarse después de una larga lesión que le costó mucho trabajo salir de ahí y por supuesto recuperarse de la inactividad y un Shohei Otani que ojo apenas y faltan todavía un total de 12 días para que culmine el mes de agosto todo el mes de septiembre y todo parece indicar que puede llegar a 50 o más cuadrangulares ¡Nos vemos en el supermercado! ¡Claro sea que estamos en el supermercado! ¡Suscríbete al canal!